Estamos viviendo muy bien, por suerte, con todos los chicos del colegio y la verdad que la estamos viviendo a pleno, como todos los años, porque acá siempre se hace la mejor semana del estudiante, sin duda. Urno, mañana pura fiesta entonces. ¿Cómo? Urno, mañana pura fiesta. Sí, pura fiesta. Por suerte, pura fiesta. Contame cómo se dividieron las actividades, qué estuvieron haciendo durante toda esta semana. Bueno, primero dividimos a todos los cursos por colores, juntamos varios cursos en uno y lo dividimos. Después las actividades, vamos reprogramando por un cronograma, actividades, que se aprobó por dirección, se hizo una reunión de profesores para poder decidir cómo se iba a hacer y bueno, ahora lo estamos desarrollando a lo largo de toda la semana. Hasta los profesores participaron. Sí, los profesores por suerte están prendiendo todo, recién hicieron un juego de los mismos y nada, buenísimo todo, por suerte. ¿Todo esto finaliza mañana viernes? Sí, mañana viernes es el cierre. Estipulamos que a las 8 de la noche y que siga hasta las 9, 10 y con el turno tardo. Y ahí sí, así que están invitados a venir a ver. Reina ya está elegida, la elegimos hace el 5 de septiembre. ¿Para poner y juntar pilas para lo que se viene en los últimos meses de estudio? Sí, para juntar pilas y para unirse. Porque acá hay tres divisiones y por ahí siempre lo de construcción con lo de construcción, lo de economía con economía, informática con informática. Entonces ahora como que se juntan todos y vamos todos para un mismo colegio. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!